Yo puedo tener la simpatía por X o Y candidato, pero hay cosas que no las dice uno, la opinión no solo es la opinión de uno, es la información a la que uno tiene acceso. Y yo le pediría que si usted tiene un poquito de tiempo y de interés por esto, pues nada más es de buscar esa información. Realmente para mí como periodista y como ciudadano, el simple hecho de que estuviera Mara Lezama y Laura Beristain consideradas dentro de como aspirantes de Morena, pues ya me causó... Sin ser morenistas además. Me causaba mucho estupor, mucho esposor diría. Y no es ahora que estamos hablando de esta situación. Desde mucho antes de que tuviera la posibilidad de ganar la encuesta, nosotros cuestionábamos este papel que venía teniendo ella frente de la 4C y sobre todo como presidenta municipal. O sea, yo no opiné o dije que ella vivía en la Casa Blanca. Ella misma declaró, después de que se le descubrió que vivía en Puerto Cancún, ella misma declaró para justificarse que esa casa se la habían prestado para que pasara ahí con sus padres la pandemia. Pues le voy a decir una cosa. Lo que vale en renta esa casa, suponiendo sin conceder que no sea de ella, supere mucho lo que cualquier funcionario público por ley puede recibir como regalo. Claro. Con ese simple hecho ella debería estar siendo sometida a un proceso penal o administrativo. Nunca le hicieron nada. Por una cosita pequeña, pero que es una violación. Así es. La señora tiene además un expediente abierto por enriquecimiento ilícito. No lo estoy inventando yo, no lo inventó la gente que le llevó. El proceso está en la unidad de inteligencia financiera, está en la anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Ahí está, lo saben los morenistas, lo saben los cuadros, lo saben la cúpula del poder en Morena. Sin embargo, le apostó. No soy yo, como periodista, el que está diciendo que Mara Elizama se fue de viaje con toda la familia a Colorado, o sea, con todo lo que... Y que cuando iba a venir el presidente... En un avión privado hizo el vuelo, cuando nos acabamos de enterarse unos meses que la Secretaria de Turismo del Distrito Federal, ahora que hizo un viaje a Guatemala para asistir a la boda de... Santiago Nieto. Santiago Nieto. Y ni siquiera ella pagó el avión, ella se... Le dieron un ride en un avión privado, y eso le costó su puesto. Y lo propagaron las cúpulas de la 4T, de que nadie podía hacer eso. Bueno, Mara se fue a Colorado, vino en un vuelo privado, pagado por ella o alguien se lo prestó el avión exclusivamente para eso, para ver al presidente, y se fue. No pasó nada. O no pasó nada con la Casa Blanca. Y no lo digo yo, mire, entre septiembre de 2018 y diciembre, se extraviaron del Ayuntamiento de Benito Juárez 157 millones de pesos. No lo digo yo. Si usted tiene tiempo, investigue, pregunte en la Auditoría Superior de Fiscalización, del Congreso de la Unión, y ahí está el reporte, 157 millones. ¿De dónde lo sacó? De excedentes que entraron al Ayuntamiento y que no se ha justificado. Y solo porque le auditaron ese año, no le han auditado los otros años, porque si no sé qué tantas cosas encontraron. Los expedientes que salieron de los contratos por alquiler de vehículos millonarios, estamos hablando de 250, 300 millones de pesos, no los digo yo. Eso ha salido, se ha mostrado con pruebas. Pero todo eso, pues yo no puedo hacer nada, Jorge no puede hacer nada, Rafa no puede hacer nada, Aline no puede hacer nada. La autoridad es la que debería ser, y la autoridad sabe perfectamente de todo. O usted exigirle a la autoridad. O usted exigirle a la autoridad. Y sin embargo, con todo este conocimiento que se tenía, no solo se le metió un proceso de selección de candidatos, sino que se le hizo ganar.